A ver, mire las llantas, al terminar su vida útil, terminan en cualquier sitio, pero unas hermanas en San Salvador las transforman en ingeniosas obras de arte. Con martillo en mano y pedazos de llantas, encontramos a las hermanas Ramos, trabajando en un pequeño espacio de su casa, ubicada en los condominios modelo en San Salvador. Su emprendimiento está enfocado en cuidar el medio ambiente. Transforman estos neumáticos en utensilios o adornos para el hogar. Una de ellas es la encargada de fabricar los diseños y la otra de poner el toque creativo. Mirábamos que habían llantas en las calles, entonces mi papá me dijo un día, hagamos medios artesanías, entonces mi papá un día trajo una silla, entonces nos interesamos y él nos dijo que nos iba a enseñar a hacer esto. Les quitamos el polvo, luego las cortamos, las doblamos, les damos vueltas al neumático y las cortamos con una navaja, usamos clavos. Pero el proceso no termina allí. Cuando ya esté elaborada la maceta, el primer paso que vamos a hacer después es pintarla de blanco. Este sería como una base y de ahí le ponemos el color y la comenzamos a decorar ya sea con flores o de diferentes formas. Este emprendimiento nació hace dos años exactos, con el apoyo de sus padres. Luego de realizar increíbles diseños, se trasladan a la calle 15 de septiembre en San Jacinto, exactamente frente al Zoológico Nacional, para comercializar sus productos, ya que estos son su única fuente de ingreso económico. Hacemos espejos, macetas colgantes, jarrones, sillas, mesas de centro. Y aquí es donde permanecemos siempre, de lunes a sábado, de 8 a 6 de la tarde. Nos comenta que en el camino se han presentado dificultades económicas para la compra de materiales, como la pintura. Pues a veces por la falta de herramientas o falta de pintura, que es lo que más se gusta. La pintura más que todo, y tiene que ser pintura de aceite y de varios colores, eso. Si usted tiene llantas que no utiliza, no las arroje a las quebradas o ríos. Las hermanas Ramos las recibirán para darles otra vida útil. Con imágenes de Kessiel Palacios, Fátima Varaona, Noticias Cuatro Visión.